Bueno, felicitaciones, jugaron el mejor partido del torneo, lograron meterse en la siguiente ronda, me imagino que muy contento. Sí, la verdad que sí, Julio, de un principio sabíamos que este iba a ser el partido a definir, el más difícil, no sabíamos que íbamos a llegar a esta instancia de esta manera, peleando la clasificación, pero bueno, la verdad que respondieron todos muy bien, unidos como siempre, lo que nos caracteriza a nosotros y eso es importante. Bueno, y ahora, ya sacándose el peso de tener que jugar apurado por la clasificación, lo que viene en el mano a mano es donde se hace fuerte. Sí, en el mano a mano, como decís vos, nos hacemos fuerte, somos San Carlos, pero bueno, nos pasó que por ahí arrancamos muy arriba, tuvimos que bajar un cambio, con más humildad, arrancar de abajo y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a jugar primero local y después de visitante, pero siempre con humildad, siempre arrancando desde abajo y con un grupo bien fuerte, como siempre. Y bueno, ahora en el partido de hoy, con chicos nuevos, haciendo un par de debut, realmente el plantel se va ampliando, ¿no? Sí, sí, la base siempre está, vos mismo lo dijiste, nos faltaron hoy 6, 7 jugadores que por ahí son titulares, pero los chicos que vienen de afuera cumplen, suman muchísimo, vienen a los entrenamientos, no es que hay gente nueva que aparece los fines de semana, está de lunes a viernes acá entrenando y eso se valora mucho. Y bueno, y lo de ustedes, acompañar el crecimiento de los chicos, caso de Nazareno que hoy jugó un partido bárbaro, caso Totti, bueno, Gena que le tocó entrar y también jugó muy bien. No, sí, los chicos responden muy bien, la verdad que hay un compañerismo enorme, acá no hacemos referencia, no importa cuántos partidos tengamos encima ni nada, somos todos igual acá, la verdad muy contentos por todos. Felicitaciones de nuevo. Gracias, Julio.